muy buenas tardes en el aire el revu por super tv 55 hoy sí es verdad que hay informaciones muchas informaciones la locución del presidente en el día de ayer rendición de cuentas hay de todo ucrania rusia hay de todo pero antes de entrar en esos detalles vamos a dar las buenas tardes al amigo y compañero dióris reyes buenas tardes muy buenas tardes donde estaba usted el viernes no tranquilo trabajando como siempre tú sabes que nosotros lo que no estamos en el gobierno tenemos que trabajar tenemos que ponerlo a trabajar producir dinero uno no puede dedicar cotillas que te van a nombrar que te van a nombrar de dónde no estás en el puesto no está en el gobierno pero está en el poder eso más importante bueno sí 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 estoy en el poder eso es verdad porque tengo muchos conocidos incluyendo una amiga suya que usted hoy hoy voy a arrancar con ella pero no no me lo voy a la diputada soraya suave mi amigo no 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 soraya está haciendo un excelente trabajo soraya está haciendo un excelente pero ya deje de estar debinando quiero felicitar a ese público televidente que se encuentra ahí en sus casitas en su toque de queda de cada día el rebú de la tarde de 2 a 3 de la tarde en la noche se retransmite de 11 a 12 de la noche estamos en facebook ahora mismo en tiempo real y en youtube usted no puede sintonizar también cada vez que usted quiera escuchar no desmenuzar las informaciones de lo que están sucediendo en nuestro país y internacionalmente también lo que sigue que estamos para ustedes para mejorar le todas las informaciones que andan en chisme no aquí no aquí nosotros la sabemos de pura fuente antes de entrar antes de entrar en eso del discurso del presidente y esas cosas yo quiero darle seguimiento a los temas a mí no me gusta abandonar los temas me gusta darle seguimiento para que el televidente sepa que yo hago mi tarea y yo le doy seguimiento a los temas y he tratado aquí en reiteradas ocasiones el caso de la bailarina y actriz patricia es cuasiati y recuerden que patricia cuasiati fue atropellada atropellado a un intento de asesinar la arrastraron en su vehículo en dos ocasiones su amiga la también bailarina mariloyes ventura y estas dos damas inclusive la que la acusan de homicidio el ministerio público mariloyes ventura en el 2007 fue declarada por el senado de la república como patrimonio nacional y ganadora de varios casandras cuando el premio se llamaba casandra las dos grandes amigas de toda una vida y venían desde monte cristi las dos y mariloy conducía el vehículo de patricia cuasiati pero ya ustedes conocen el caso que yo le quiero agregar al caso que la familia de patricia cuasiati no va a presentar cargos no se va a convertir en un actor en contra de mariloyes ventura porque para ellos este caso es una tragedia porque es que esas dos familias están muy unidas y patricia cuasiati mariloyes ventura son amigas de toda una vida recuerden cuando le narraba que al momento de ser atropellada cuando los la sacan debajo del vehículo patricia lo que dice es mariloyes se volvió loca se está volviendo loca mariloyes cuando una persona dice se volvió loca o se está volviendo loca lo que está diciendo en un buen dominicano es que esa persona está fuera de sí que esa esa no es la persona que se conoce mariloyes se está poniendo loca es que no está en sus cabales porque esa no es ella eso es lo que quería decir patricia por eso por ese lazo de amistad de familiaridad entre ambas partes la familia todo aparenta a que no va a presentar cargos ni querella ni va a buscar abogado nada de eso en contra de mariloyes ventura veremos si el ministerio público por ser un caso público se apodera y continuó el caso recuerden aquí la galleta que le dieron a santa arias aunque santa retiró el caso el ministerio público continuó aunque no creo que en este caso el ministerio público continuó porque es que esas dos damas son una y esa familia es una sola y además narraba un familiar de patricia escociate en los medios de comunicación que cuando él vio a mariloyes ventura en el conocimiento de media cohesión que fue en el día de ayer pero el cual no se pudo conocer y se movió para el próximo miércoles decía él que cuando él vio a mariloyes ventura con unas esposas puesta a él no le quedó otro camino que bajarse a llorar bajarse a dar gritos porque es que él tiene toda una vida viendo a esa dama y él no podía él no podía controlar eso del vele esa dama es una dama esposada eso es duro eso es triste quería compartir eso con ustedes porque que ahorita un tradión es aquí con esta politiquería esta cosa y no deja que uno debate si usted no tiene algo Dionisio Reyes que yo no tengo y de donde que te saca esas conclusiones antes del discurso digo yo el discurso se lo voy a dejar a usted si usted no tiene otro tema ahí en que dígamelo porque tengo otro fuera del discurso no 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 yo simplemente quiero antes del tema del discurso yo quiero brindarle la información de que no sé que lo que está pasando por la cabeza de de nada más y nada menos que de nuestro gran amigo José Ignacio Paliza José Ignacio Paliza mucho dinero hoy está en Puerto Plata hoy está en Puerto Plata destacando bueno ayer y hoy podemos decir en Puerto Plata después de la rendición de cuenta que se llevó a cabo él bajó a su Puerto Plata querida su tierra natal y resulta que anda con el ministro de turismo con la senadora Yanet Burnigal mi amiga Yanet Burnigal el cual me llena de mucha intriga lo que sucedió hoy que es nada más y nada menos que un legendario político fundador del PRM del PRM expresidente del antiguo partido del PRD y fundador del PRM Carlos Carlos Veras Aybar un fundador que hoy ha puesto su renuncia del PRM yo estoy tratando de comunicarme con Carlos Vera Carlos Vera es muy amigo mío y me estoy tratando de comunicar con él a ver qué es lo que está pasando pero no es tanto eso ahí sino es que hace unas tres semanas yo estuve reunido con él en su casa con Carlos Vera y él me decía informaciones que él me planteaba a mí sobre el maltrato que José Ignacio Paliza ha venido haciéndole a él incluyendo a parte de sus familiares que son PRMistas desde que fundaron el partido porque ellos fueron los que fundaron el PRM en todo lo que tiene que ver Puerto Plata y principalmente lo que tiene que ver con con el la zona de Altamira y Carlos me decía el maltrato porque Paliza cuando era candidato a diputado y a senador principalmente a senador que le tocaba recorrer todos esos distritos municipales y esos municipios él dormía en su casa su agenda de trabajo era en la casa de Carlos Vera que lo hacía eso es lo que me llena de intriga lo que me llena de de curiosidad de qué es lo que ha pasado con José Ignacio Paliza y este alto dirigente que ha hecho muchos síndicos él ha sido regidor por toda una vida de Altamira y es un alto dirigente de calibre principalmente de Altamira que hoy tome la decisión de renunciar del PRM ahí sí no lo han nombrado pero no no es eso no es tanto eso sí pero está bien ok te la compro pero José Ignacio Paliza José Ignacio Paliza recuérdate o acuérdate que tú dormía en su casa cuando ibas a visitar la escalera a visitar todos esos sitios que tú visitabas llevándole las promesas tú visitabas su casa y dormía en su casa y despachaba a todos esos altos dirigentes desde su casa entonces lo entiendo José Ignacio Paliza presidente hoy del PRM que es lo que está pasando contigo que es lo que sucede ya el tú ser hoy ministro que está cerca de Luis Abinader te crees que ya tú no necesitas a nadie creo que está cometiendo un error cuando yo veo una figura como Carlos Vera el licenciado Carlos Vera que renuncia es porque las cosas no están para galletitas pero de eso ahí no están para galletitas de eso ahí tranquilo ya deja los PRM está tranquilo no, no, no ese caso déjelos gobernar vámonos a la pausa usted que está picando ahí usted está picando tranquila vámonos a la pausa hasta que te voy no, no, no Gracias. 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 Para ese niño, menor de edad, es un niño, usted podrá decir que tal vez el niño andaba en cosas, andaba como dicen en el barrio, en vueltas raras, pero es un niño, un niño no tiene la capacidad, no tiene ese razonamiento, es un niño. Lo que necesita es orientación de la sociedad, del estado, del gobierno, de sus padres, eso es lo que necesita un niño, orientación. Y eso no puede quedarse así nueve meses, y ese padre anda por la fiscalía, por el comando ciudadano central, por los medios de comunicación, pidiendo justicia, pidiendo justicia. Y los que tenemos hijos, no ponemos el lugar de él. Fue un niño que mataron, fue un niño, un adolescente, y la policía sabe, las autoridades saben quién lo mató. Un señor Fuego, todo el mundo sabe quién fue, y no está preso. Un niño, más de 30 disparos, le puede decir, ah mira, le dio un disparo, fue una riña, una discusión, y disparó. Quizás está arrepentido, pero cuando le dan 30 disparos a un niño, eso no fue casualidad. Eso no fue porque se originó ahí un problema, no, eso fue algo bien programado, premeditado. Eso fue algo bien pensado. Más de 30 disparos, a ese niño. Yo, desde aquí, yo le pido justicia. Y a la fiscalía de Santiago. Que se ponga a trabajar, porque el Bonillita, el Bonillita nada más sabe hacer el juego cuando son casos politiqueros. Pero Bonillita, cuando se trata de otro caso que no sea politiquero, no hace nada. Se ponga a trabajar el Bonillita. Que deje la politiquería en esa fiscalía de Santiago. Es cuanto, Dios, ni si usted tiene algo que agregar o tiene otro tema. Si no, dígalo rápido, que yo tengo otro tema. Oye, pero Baca, tú viniste con pilas nuevas, fue, pues tú me dices para yo irme. Y dejarte el programa. Porque si no estoy aquí, comienza a llamarme. Yo no vine el viernes. No, no, tú no viniste el jueves. No viniste el viernes. Tengo todos los temas. Y si te puedes. Tengo todos los temas acumulados. Y son puentes, fin de semana los hago. Entonces, ahora quiero venir, meteme un cohete. El gobierno pagó el viernes. ¿Pagó el viernes? Sí. Te fui todo de nuevo. Yo no cobro, pero pagó el viernes el gobierno. Ya, bueno, que es así. Lástima que nosotros, los que nos cobramos. Los desempleados. Los desempleados del gobierno central. Pero eso nos quiere decir que nosotros tampoco no estamos bien. Si usted trabaja y tiene conocimiento de los trabajos, usted gana dinero. Porque este país te deja producir dinero si usted es conocedor de algunas materias. Hay una información que salió calientita. ¿Cuál? Y es la aerolínea Aeroflop. Una aerolínea rusa que ya prohibió los vuelos desde Rusia a algunos países de Latinoamérica. Incluyendo los vuelos hacia Punta Cana, República Dominicana. Están prohibidos los vuelos hacia Punta Cana, República Dominicana. No vendrán rusos. Los rusos son el segundo país que más turistas trae a República Dominicana. Pero yo no sé si esas son las razones. Pero al presidente Luis Sabinader se le ocurrió opinar en cuanto al tema de la intervención de Rusia a Ucrania en cuanto a esa guerra. Y el presidente Luis Sabinader hizo un llamado enérgico. Y así fue que lo dijo. Llamado enérgico. Para que Putin retire sus tropas de Ucrania. Bueno, pues ahí está la respuesta enérgica de Rusia. No hay vuelos hacia República Dominicana. Y no podrán hacer un puente de vuelos hacia Canadá y de Canadá a República Dominicana. No, no hay puente. Entonces, no habrán turistas rusos aquí en el país que son el segundo porcentaje más alto. Luego de Estados Unidos, el país que trae más turistas aquí es Rusia. Y si usted va a Puerto Plata, usted se encuentra con muchos rusos. En Puerto Plata inclusive hay una comunidad de rusos. Rusos que vinieron a vacacionar y se han quedado aquí. Y han hecho vida en Puerto Plata. No, no tanto los rusos. Y les gustan esas muchachitas de Puerto Plata. No tanto los rusos, sino las rusas que estaban viniendo también. Sí. No, cuando hablo de rusos. A generalistas. No hablo de los varones. Lo que sí es. Hablo de la población. Lo que sí es que yo mismo el viernes, yo hablé de ese tema cuando... Y el jueves también hablé del tema. Cuando escuché la narrativa de nuestro excelentísimo señor presidente. El enérgico llamado. Que dije que fue algo incorrecto. Me encantó escuchar a Hipólito Mejía cuando le hacen la misma pregunta. Hipólito dice, yo no me tengo que meter en eso. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué usted tiene que opinar? Lo que pasa es que el presidente Luis Abinader, la embajada norteamericana, los Estados Unidos... Y la europea, elogiaron ese comentario. No, no, la embajada de Estados Unidos le mandó el comunicado. Toma ese cable, lee eso ahí. Ah, le mandaron ese cable. Ah, pues fácil. Claro, eso fue programado. E inmediatamente el presidente Luis Abinader tuiteó en las redes sociales, en Twitter, escribió el mensaje. La embajada de los Estados Unidos le dio RT, compartió y valoró de positiva esa decisión del presidente Luis Abinader. Y lo propio hizo la Unión Europea. Fue algo coordinado. Muy, muy coordinado. Ok, pero entonces, ¿qué sucede? Y ahora, nuestro segundo, que tiene que ver con ese turismo que llega a nuestro país, el segundo, a nivel mundial, que es la República Dominicana, que se encuentra ahora mismo tratando de buscar los chelitos donde sea, ahora le llaman a los AME, recaudadores, porque se está buscando los chelitos donde sea. Los DGC, los DGC, ahora le llaman recaudadores de la DGI. Oye, esa vaina. Son empleados de la DGI. De la DGI. Pero entonces, ¿qué resulta? Está bien, ya, Luis, lo dijiste, ya. Putin escuchó tu comentario, lo leyó y dijo, ah, pero, ah, ok, está bien. Sacaron los vuelos para acá. Eso se parece como cuando, bueno, eso no está escrito, pero dicen que Rafael Leonidas Trujillo le declaró, en aquel momento, la Segunda Guerra Mundial, le declaró la guerra a Adolfo Hitler. Y que, supuestamente, cuando a Hitler le dijeron, mira, Trujillo de República Dominicana, te declaró la guerra. Cuando le buscaron el globo terráqueo a Hitler, que vio el puntito de República Dominicana, ah, sí, bórralo ese, ahí cógese el lápiz, bórralo, que ya le ganamos. Ya ganamos. Ya, pero eso es una, es una chance, es un cuento. Sí, pero está bien, lo que sí es. Pero parece igual lo que hizo, lo que sí es, es que, ¿cuál es el motor que Estados Unidos te mandó ese cable para que tú lo digas? Bueno, entonces quiere decir que nosotros no tenemos una soberanía. No, no, nosotros somos una marioneta de los Estados Unidos. No somos, en Europa yo vi que también. Y te ha cuidado con los Estados Unidos, que yo quiero que me den la visa. Si usted pone a hablar, entonces me niegan la visa y se jode la bicicleta. No habla en contra de los Estados Unidos. Ah, ¿por qué? No habla en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué usted cree que Estados Unidos... ¡Le cancelan la visa a usted! Pero, ajá, y Estados Unidos es el único país que se viaja. Se la cancelan. Pero el único país que se viaja es Estados Unidos. Ya no tenemos relaciones con China, yo usted no vuelve para China. ¿Quién dice que no? ¿Tenemos relaciones con China? Usted fue con China. Tenemos relaciones con China. Yo tengo esas fotos cuando Gilberto Cerullo lo llevó a China. ¿Quién? ¡Gilberto Cerullo lo llevó a China! No, no, no. Gilberto Cerullo llevó a Taiwán. No fue a China. A progresión igual a los chinos y los taiwaneses. Se parece. Lo que sí es, lo que sí es, amigo y público televidente, que ahora nosotros estamos recibiendo lo que un comunicado, un simple comunicado, que para muchos creen que es un simple comunicado, pero se trata del primer mandatario. Hacerle ese tipo de llamamiento a una nación que se encuentra en guerra, defendiendo sus derechos, porque ¿cuál es el asunto? ¡Ah, que Rusia, que Rusia, que Rusia, que Putin es el anticristo! ¡Ajá! Deja que el vecino de tu casa se le muera el perro y te lo tire para el patio de tu casa a oler ahí, a ver si es bueno. No sé qué pasa con eso. Lo que dice el máster, lo que dice el máster, que él solicitó visa, que no siga hablando en contra de los Estados Unidos, porque ahorita no le dan la visa. O sea, cuando él diga en el currículum que él lleve y reporte, yo soy control, en el REBU le niegan la visa, muchachos, de eso. Lo sacan. Pero tenemos 35 países que usted puede viajar. No, nadie, no, no, no. No, 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 no. El que no fue a Estados Unidos no viajó. Eso no es verdad. Ajá. No viajó. Oye, yo... Murió ciego. Yo lo que... El que no va a Estados Unidos muere ciego. Pero que yo... Mi primer viaje, ¿tú sabes dónde fue? A Estados Unidos. No. ¿A Cuba? No. ¿Y a dónde? A África. Mi primer viaje. ¿Ustedes los que tienen dinero viajan para allá? Mi primer viaje fue para África. Mi segundo viaje a Alemania. Mi tercer viaje a Colombia. ¿Usted tiene dinero en Colombia? Colombia. Y Estados Unidos fui por un solo día. Colombia. Es más, no por un solo día. Por ocho horas fui yo a Estados Unidos. ¿Qué hacía usted en Colombia? Entré a Estados Unidos por ocho horas. ¿Qué hacía usted en Colombia? Disfrutando. En Colombia. A ver un concierto de Bad Bunny. Ve, 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 ve. ¿Usted fue a Medellín? ¿A Medellín? No, no, yo me quedé en Bogotá. En Bogotá. Yo pensaba que usted había ido a la hacienda. No, no, yo fui a André Cane. Saludo. Para la gente que visiten a Colombia, vayan a André Cane. Ah, pero ahora está haciendo promoción colombiana. Eso se paga en dólares. No, pero ellos lo pagan en dólares. Lo que sí es, lo que sí es, que esa chanza que nuestro gran presidente y amigo, Luis Rodolfo Abinader, ha dicho. No le gusta que le diga a Rodolfo, quite eso. Luis Abinader. Bueno, está ahí. Luis R. Abinader. Entonces, lo que digo es que esa chanza, ahora ya nos quitaron esa parte. Pero tú sabes lo lamentable de esa guerra de Ucrania. Que hoy, ahora mismo, ahora mismo tengo, me mandaron las informaciones de que están reunidos. Están reunidos Ucrania y Rusia. Ucrania no va a llegar a ningún acuerdo con ese comediante. No, 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 no. Pero eso le pasa a los países. Si quitan al presidente, a Wazolovsky. Zelensky. El comediante Zelensky. Comediante. Si lo quitan, Rusia y Putin no se meten con Ucrania. Se lo dijo bien claro. Quiten a la armada que coja el país, que yo no tengo, no me interesa. El problema es el comediante Zelensky. ¿No tú sabes qué es lo que sucede? Es que muchos creen, los pocos que saben de diplomacia, los pocos que saben, porque gracias a Dios yo pude estudiarlo en Cancillería. Lo que es la diplomacia. ¿Trabajó ahí usted? Sí. ¿Una botellita ahí con Miguel Vargas? No, botella no. Yo trabajaba. Yo trabajaba. Yo trabajaba. Muchas personas que me están viendo, me dan las gracias cada vez que me ven por el trabajo. Cuando estaban varados por el COVID, estaban varados en diferentes países del mundo. Dionis Reyes fue quien hizo las gestiones para que ellos vinieran a República Dominicana. Y eso, gracias se lo doy al desempeño y a las personas que me escuchaban, cada vez que, principalmente Doña Peggy Cabral y el mismísimo ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Por eso que yo digo que este canciller que tenemos hoy en día es nada, no pinta nada, no resuelve nada. porque simplemente, no sé, él tiene dinero, tiene de todo, pero nada más está cogiendo un chequecito ahí. Él no resuelve nada. ¿Cuál es ese? ¿El manfloro? Bueno. ¿Usted le dice manfloro por qué? No, esa palabra la usaba mucho en mi campo, donde yo nací, manfloro. Y se describía una persona con la característica del canciller. Un manfloro. No, es lo que tiene ahí un grupo nuevo. ¿De manfloro? No, no, de pedantes. ¿Tú sabes por qué me fui yo de la cancillería? Yo me fui. ¿No me sacaron? No, a mí no me sacaron. ¿No me cancelaron? No, me cancelaron. Yo me fui de... A mí me debieron ponerme por abandono de trabajo. Porque cuando pusieron el director, el nuevo director, él llegó, entró a la oficina donde estaban los demás encargados departamentales, y ella entró y lo primero que dijo, yo no tengo que hacerme gracioso con nadie, yo no vine a saludar a nadie. Oye, un pedazo de guanimo, porque eso es lo que es, un guanimo envuelto en cacara de plátano, un pedazo de guanimo. Hermano, lo primero es que ahí, en la oficina, había un grupo de profesionales. Es lo primero. Y si a usted no le enseñaron educación en su casa, ese bendito gordo, porque es un gordo, como de seis pies, pero un gordo... ¿Usted tiene algo en contra de los gordos? No, no, no. No tengo algo en contra de los gordos. Lo que sí es que ese bendito gordo, pedante, entró a la oficina donde hay una serie de personalidades que han hecho un trabajo. Pero que no trabajaron para Luis. Pero es que eso no tiene nada que ver. Trabajaron para Gonzalo. Es que la parte profesional... No, no, no. Había que sacarlo porque trabajaron para Gonzalo. Ok, que nos sacara, que haga lo que le dé su bendita gana. Bien, por el gordito. Pero mira lo que hizo Hipólito Mejía, que por eso es que Hipólito Mejía me compra a mí donde sea. Hipólito Mejía llegó a Cancillería. Llegó a Cancillería. Mira que allá a los expresidentes hay un protocolo para el recibimiento. Hipólito llegó por la puerta donde entra todo el mundo y comenzó a visitar oficina por oficinas. Hipólito Mejía. Y comenzó a vocizar, ¿dónde está Dionis Reyes? ¿Dónde está Dionis Reyes? Y ahí me dice uno de los seguridad, que son militares. Entonces, Dionis, ahí está el presidente preguntando por ti. ¡Hipólito! Y por Scarlett. Scarlett era una secretaria de Doña Peggy Cabral. Hipólito me dijo, ¿te quieres quedar aquí? Digo yo, no, presidente, yo aquí no me quedo. Ah, no, tú eres quien sabe. Digo yo, no, perfecto. Pero, ¿qué pasa con eso? Una serie de pedantes que se creen que el gobierno no pasa o que un decreto no puede quitarlo o que una orden no puede quitarlo de la oposición. Y ya después que lo quitan, usted lo ve que se van al sistema olvidado. Nada más te queda el fui. Por el fui, por poco tiempo. Porque por lo menos yo tengo un fui de casi cuatro años. El yo fui empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores. El yo pude hacer un trabajo que está ahí. ¿Tú sabes cuántas personas fallecían en el extranjero que los familiares no podían traer los cuerpos a República Dominicana? Y nosotros, nosotros hacíamos todo el protocolo para que ese cuerpo estuviera aquí y se le diera cristiana sepultura aquí en República Dominicana cuando las familias no tenían con qué traerlo porque hay que pagar 20 y 30 mil dólares para traer un cuerpo de una persona que falleció allá en el exterior. Y no lo pueden quemar. No, porque también eso tiene un costo. ¿Y qué hacían los diferentes departamentos? Nosotros nos encargábamos de eso y traíamos los cuerpos. ¿Ya estaban 30 mil dólares en eso? No. 30 mil dólares. Y a la persona, yo iba a investigar a ver si la persona tenía o no tenían recursos. Y cuando observaba, le tiraba fotos, hacía un levantamiento. Entonces yo daba mi comunicado. Mire, esas personas no tienen dinero para traerse cuerpos. Pero ya usted, usted ha boicoteado por un largo tiempo en el día de hoy. Usted ha boicoteado. Oye, usted ha escuchado eso. Sobre el discurso del presidente. No, no. El ministro de Abinader sobre el discurso de cuenta. Eso te lo dejo yo a ti. Entonces, yo quiero que nos vayamos a una pausa para cuando retornemos de la pausa hablar sobre el discurso del presidente, que usted lo está boicoteando. Yo te lo dejo yo a ti. Vamos a la pausa. 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 Retornamos el rebus por Super TV 55 Yo no quiero que se acabe el programa Y que cuando yo llegue a mi casa Mi niño o mi esposa Me reclamen que yo no hable De los 178 aniversarios De nuestra independencia nacional Que ayer 27 de febrero El pueblo dominicano celebraba la independencia Su 178 aniversario de la independencia nacional Y que por ese motivo Al presidente Luis Abinader La constitución lo manda a rendir cuentas Pero no es a rendirle cuentas a la población A rendirle cuentas al Congreso Nacional Que se reúnen a Asamblea Nacional Para rendirle cuenta a ese Congreso Que representa ese Congreso Las comunidades, las provincias del país Ahí ven las imágenes del presidente Ayer en Asamblea Nacional El presidente del Senado Era quien dirigía esa Asamblea Fue quien la dirigió Mucho lambonismo de parte del senador Eduardo Estrella Yo no había visto un presidente de Asamblea Tan lambón como Eduardo Estrella Y no lambón Bueno, la palabra es despectiva en sí Pero un lambonismo con clase Pero muy lambón Muy lambón Eduardo Estrella Un presidente del Senado No tiene que hacer esos elogios No tiene que andar con esa cosa Y más Eduardo, que no es del PRM Pues si usted me dice a mí Que el fallecido reinado Párez Pérez Tenía que elogiar a Lionel Y elogiar a Danilo Pues yo lo entiendo Porque eran compañeritos de partido Pero la verdad de Estrella Ni del PRM es Para andar con esa lambonería Que él andaba en el día de ayer Pero bien, hay que seguir El presidente Luis Abinader Durante una hora Cincuenta y cuatro minutos Y siete décimas Habló El presidente Luis Abinader Habló hasta por los codos Yo No tengo en mis registros Un discurso de rendición de cuentas Más grande, más largo Que ese de Luis Abinader Ni Lionel Que le encantaba hablar hasta por los codos Ni Lionel hablaba tanto Como habló Luis ayer Se durmieron Los funcionarios se durmieron Ahí andan las fotografías Se durmieron, roncaron Se le salió la saliva Con la boca abierta Ahí roncando A esos funcionarios Bueno, fue muy largo Una hora cincuenta y cuatro minutos Y siete décimas de segundo Hablando Luis Abinader Y dijo muchas cosas Imagínense En una hora y cincuenta y cuatro minutos Yo duro aquí una hora y cincuenta y cuatro minutos Y la primera hora Digo todo verdad Y los cincuenta y cuatro minutos Todo mentira No se puede hablar tanto Yo creo que Luis Abinader Al hablar tanto Cayó No en mentiras Porque yo no puedo decirle mentiroso El presidente Pero el presidente cayó En cosas En ilusiones De él Tal vez en buenas intenciones Que él tiene como presidente O en cosas que él se planteó Cuando era opositor Pero que ahora en el gobierno Como que son muy difíciles El presidente Habló de sus logros Muy bien Ahí están sus logros Su logro con el tema del COVID-19 Eso está ahí El trato que él ha dado En la parte económica Está ahí Ese equipo El presidente garantizó Que la economía Se iba a mantener estable Inmediatamente Dejó A Valdez Alviso En el banco central Aunque otras personas Querían ese puesto Gente que Como se hará hasta Aunque nunca han dado para nada Querían el puesto Pero El presidente pensó Déjame dejar este tigre Que tiene experiencia Y dejó a Valdez Alviso ahí Lo cual Ha Ha permitido Que esta economía Marche como baja El PLD lo dejó ahí Valdez Alviso Los 20 años del PLD Lo Tuvo Valdez Alviso ahí Gobernador del banco central Y si el PLD Retorna al poder Seguirá Valdez Alviso ahí Hasta que él quiera trabajar Porque él es el que da garantías Que bueno que Luis se lo dejó Y por eso Podemos decir hoy Que la economía De la República Dominicana Está estable A pesar Del COVID-19 El presidente habló De esos logros Y yo creo que con mucha razón Y con mucho orgullo Ahora el presidente habló En futuro Que va a presentar Que va a aumentar Que va a aumentar Que agregarán 300 mil tarjetas En el plan Supérate Ese plan Para La solidaridad Del pueblo Aunque el gobierno Le cambió Solidaridad Porque eso era del PLD Y de Margarita Y se lo justo Y le cambió El nombre Por Supérate Pero ese programa De asistencia social 300 mil tarjetas Dice que la aumentará Que presentará Al Congreso Nacional Una ley de hidrocarburos Por eso lo prometió En el 2021 Y todavía En el día de ayer No se había presentado Yo tengo la información De que será presentada Hoy Esta tarde En el Senado De la República Esa ley de hidrocarburos Pero que eso lo prometió Luis El 27 de febrero de 2021 Hoy estamos ¿Estamos primero O estamos 28? A 28 A 28 No, yo creo que se vaya rápido Hoy estamos a 28 Día de los locos Poca gente Nace en día como hoy 28 de febrero Cuando Y me disculpe Me perdona Pero cuando mi niño Iba a nacer La La especialista Programó la fecha Para el 28 Para un sábado O 28 Y le dije No señora Busque o el 29 O antes Y dice Ah el 26 Que día de fiesta Y le dije Vamos al 26 No me haga que el niño Nazca un día 28 Porque me le digan loco El muchacho después Por eso es una chanza Entonces el presidente Presentó sus logros La oposición Inmediatamente Le resaltó Sus deficiencias Y el PLD Encabezó Una rueda de prensa De una rueda de prensa Con el hijo De Felucho Jiménez Juan Ariel Jiménez Ex ministro de economía Planificación y desarrollo Y donde le sacaron En cara Los temas Que el presidente No tocó En su discurso Como lo del fideicomiso De Punta Catalina Que el presidente No habló de eso No habló del fideicomiso No habló de Punta Catalina Y obras Que el presidente Prometió Y no ha cumplido Y yo le puedo citar Varios ejemplos En el caso de Santiago La autopista Santiago Navarrete Puerto Plata Ahí está La autopista De Lámbar Ahí está Eso es en Santiago Pero el presidente Prometió El 27 de febrero De 2021 Prometió 11 mil viviendas Y un año después Ayer 27 de febrero De 2022 Solamente He construido 95 viviendas O sea Que le faltaron 10 mil 905 viviendas Por construir Porque tienen El ministerio De la vivienda A un señor Que se llama Carlos Bonilla Un inoperante Un inesto Que no supo Porque tiene el dinero En el presupuesto Fíjense bien Eso fue presupuestado O sea El presidente Hizo su tarea Lo presupuestó El dinero Lo tiene Carlos Bonilla El que no ejecutó Fue el ministro Un inoperante No debió quitarlo De ahí Claro El presidente No lo va a quitar Porque Carlos Bonilla Era quien le pagaba Los diplomados Fuera del país El que pagaba Las cuentas En la campaña No la cuenta De que Luis Como en un restaurante No, no, no Las cuentas De los restaurantes Cuando se hacían Esas reuniones Carlos Bonilla Que pagaba las cuentas Y eso lo sabe El país Y el muchacho Tiene dinero Mucho dinero En dólares Inclusive Era suplidor Era contratista Cuando el PLD Construyó varios apartamentos Cuando el PLD Pero No ha dado pie con bola En el ministerio De la vivienda Carlos Bonilla No construyó Las 10 mil viviendas Que faltan No las hizo A pesar de tener El presupuesto Ahí No lo ejecutó Pero eso es un caso Entonces al presidente Le faltaron Le faltó cumplir Con muchas promesas Que hizo en el 2021 Pero al final Yo puedo decirle Que el presidente Un discurso optimista Se ven las verdaderas Intenciones del presidente El presidente Un hombre Que cuando habla Se ve la sinceridad Pero la oposición Le hizo su tarea Y hoy A las 10 de la noche Estará El expresidente Leónel Fernández En telenoticia Vamos a esperar Cuando Leónel Ahorita Le saque los trapitos Al sol El PLD Luego de hacer Todas las críticas Que le hizo el discurso Entonces Le dijo al gobierno Que ellos están dispuestos A colaborar Y que ya designaron Una comisión Para que trabaje En conjunto Con el gobierno Para tirar para adelante Este país Y que en el Congreso Nacional Van a hacer aportes Y van a apoyar Las iniciativas Del gobierno Eso está bien Por el PLD Porque un presidente No puede tener Un congreso en contra Y que no le apruebe Las cosas Si vamos a aprobar Los préstamos Vamos a aprobar La ley de hidrocarburos Si la presenta Vamos a aprobar La Vamos a aprobar Todos los proyectos Que lleve Luis Todos los proyectos Que sean beneficiosos Para el país Ahora lo de Fideicomiso Vamos a tenerle ahí A raya Como dicen A soga corta Para que no le regalen El país A los empresarios Pero también Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí De discurso Háles a usted caro No, tú lo que me dejaste Fue un segundo Lo que sí es Que también El presidente Luis Sabina Habló un poco De la extinción De dominio La ley de extinción De dominio La ley de extinción De dominio Eso no lo va a aprobar Nadie Bueno Es que a los corruptos Es que a los corruptos Hay que quitarle los cuartos Para echar el país Hacia adelante Usted aprueba hoy La ley de extinción De dominio Hoy Y resulta Los peladitas Que robaron Las leyes No son retroactivas Tú no puedes quitarle A ellos Lo que roban anterior Entonces A quién que tú Lo vas a quitar Lo que roben De hoy para adelante Usted sabe Quienes son los que van a robar De hoy para adelante Los perremeístas Entonces no lo van a apoyar Está equivocado Está equivocado ¿Por qué está equivocado? La ley A los que fueron sometidos De ahora para adelante No No se le puede quitar nada Ahora Si después de aprobado La ley de dominio Se someten Ante los tribunales Se le hagan los expedientes Se le puede quitar Es que tú no puedes ser Retroactivo Con una ley No Es que tú no puedes Si tú no has sido Sometido Ante ningún Organismo De la ley Usted no puede Pero déjeme explicarle Escucho La ley de función pública Tú A ti no te pueden perseguir Por un caso de corrupción Después de 10 años Porque eso perime Y no un caso de corrupción Todos casos Después de 10 años Perime Pero si tú Haces una ley Hoy Con esa ley A ti no te pueden perseguir Por un robo Que tú hiciste ayer Pero ok Aunque se te abra el caso Mañana Te repito No puedes Porque el robo Lo hiciste ayer Es que si tú Las leyes No son retroactivas Se acabó el programa Y si no se ha identificado No, no Vamos a traer Pero está bien Vamos a hablar de ese tema Aún leíte la voz Sí, sí Hasta luego Mi querido público Querido No te voy a hablar de ese tema 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 No te voy a hablar de ese tema